Para todos los latinos, this is the remix Ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy Invacurrón y cabaleño soy, por mi ganas, por sangre de guerrero Indígena soy, orgulloso soy lo que soy, indígena soy, orgulloso soy lo que soy yo Te invito a conocer nuestras acciones, te vas a sorprender de lo mucho que tenemos Te invito a conocer nuestras acciones, te vas a sorprender de lo mucho que tenemos Ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy Orgulloso soy y libre como el viento De un pueblo rico y unido en un mismo pensamiento Yo no me deterioro a pesar del tiempo Mauri, diles a todos y demuestra tu talento Bokere mi pi mutia su, si chaua ya kuwa mi puja su Intire mi pi tus chun, cuida mi cuju, cuju, cuju mi ari su Se mi keja, ahora meto kami Bokere mi pi mutia su, si chaua ya kuwa mi puja su Intire mi pi tus chun, cuida mi cuju, cuju, cuju mi ari su Dile a Mauri, maitricas papas, carikari mi puri su Ecuatoriano soy, Ecuatoriano soy, Ecuatoriano soy, Ecuatoriano soy, Ecuatoriano soy, Ecuatoriano soy Invaguriano y cabaleño soy, por mil ganas por sangre de guerrero Indigena soy, obulloso soy lo que soy Indigena soy, obulloso soy lo que soy Dile a Mauri, Ecuatoriano con la mano arriba Ecuatoriano con la mano arriba Ecuatoriano con la mano arriba Ecuadoriano con la mano arriba Yeah, ese es Amaury cantando una vez más con ABK Yeah, yeah, yo, yo, Amaury, ABIN, baby, el ministerio Dale, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, ecuatorian soy, invagurren y tabaleños hoy Ecuador para el mundo, Amaury, ABIN, baby, el ministerio Yo soy, ecuatoriano, orgulloso de vivir en esta tierra